Existen ciertos factores, unos factores que son externos, que nosotros no los podemos controlar, ¿no? Esto estoy hablando como, por ejemplo, factores como situaciones políticas, ciclos económicos, lo que acaba de pasarnos, ¿no? Catástrofes naturales, inclusive. Eso no lo podemos controlar. Pero hay otras cosas que sí, como por ejemplo, nuestros hábitos, nuestras creencias, el tipo de creencia que podemos tener, las formas como pensamos, ¿sí? Todo ese tipo de factores sí los podemos controlar. Y todo eso dependerá muchísimo de los resultados que nosotros tengamos en nuestras vidas. No solo nomás en el tema o resultados financieros, sino en resultados de vida general. Y uno no lo cree, pero dependiendo de los hábitos que tengamos, lo que decimos, también dependerá muchísimo de lo que acabamos mencionando. Entonces, esos sí son factores que podemos controlar. De ahí hay otros más, ¿no? Como por ejemplo, saber el perfil de riesgo que pueda tener cada persona, ¿no? Es algo muy importante también saber porque uno puede conversar y, digamos, yo te puedo decir algo y a ti te puede parecer a lo mejor muy riesgoso, digamos, si queremos hablar de un negocio. Para otro, en cambio, le parece algo muy normal, le parece para el consuelo. Entonces, hay que también medir esos aspectos. Pero, principalmente, como menciono, los resultados es saber exactamente los hábitos que tenemos. Y esos serán los resultados que obtendremos. Tú ya sabes que acabas de decir lo importante, hábitos. Yo le agregaría los buenos pensamientos. Yo trato de leer siempre y uno me gusta unir los conocimientos tanto del hombre en experiencia terrenal como espiritual, ¿no es cierto? Y es tan cierto, es tan cierto que cuando en un hogar entra el pensamiento de solo la vanidad, el pensamiento de solo quizás aparentar algo que no es cierto, el pensamiento de que si yo no tengo a mis hijos en un colegio caro, no soy importante. Y yo siempre he dicho, ¿no? El resultado de tu vida es la consecuencia de tus buenos pensamientos. Entonces, yo le agrego eso, que si no tienes buenos pensamientos, no vas a tener buenos hábitos. Y para mí el buen pensamiento, yo lo baso en que si hoy en día no puedo pagar dos empleadas domésticas, si tengo que tener una, tengo que tener la voluntad de hacer algo que quizás antes no ha sido. Porque tú sabes que el papel aguanta todo. Tú puedes planificar una hoja de Excel o un cuaderno, lo trazas de arriba a abajo y tú dices, ya, me queda un super hábit o una utilidad al año, un flujo disponible y todo es bello. Pero a la hora de la hora hay que ver si uno tiene realmente el tiempo para cruzar o corregir si realmente he gastado de más o he gastado de menos. Muchas veces parece tan irrisorio que a veces hay hogares que hoy en día, mira, nosotros tenemos ya mucho tiempo comprando, no todo en supermercados. Tenemos compras que hacemos en mercados de transferencia y no nos da vergüenza de decirlo. Y si tú te pones a multiplicar ese ahorro por todos estos años de matrimonio, realmente ahí tú dices, ha valido la pena, ha valido la pena. Realmente va por ahí. Siempre yo agrego, si no hay buenos pensamientos, si no hay buena voluntad, esos hábitos pueden también ser malos. Tienen que ser hábitos buenos, donde la disciplina, donde la corrección, donde la humildad exista. Yo tengo que mejorar, yo tengo que aumentar ahorro y buena conducta. Una muy buena administración en mi hogar. Insisto, si tú, lo ideal, bueno, en este caso yo tuve la suerte, yo tuve tú también. Mi esposa y yo somos una pareja que todos lo compartimos, compartimos todo, todo. O sea, queremos gastar en esto, invertirnos acá, siempre. De hecho, yo me considero el generador y mi esposa el administrador. Y me gusta, porque ¿sabes qué? A veces quien no está de acuerdo en cosas que yo sí estoy de acuerdo y viceversa. Pero ahí está la democracia, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ahí no nos conviene, es verdad. Qué bien, qué bien.